Vamos a Venezuela en comercio internacional Y comprábamos comercio Un compuñado mío vendía estos snacks peruanos en Venezuela Estos maíz gigante del cusco Tenía un mercado pero también los problemas De pelón Ahora va a tu casa ¿Cuánto te camaronea tu escuñado? No, no, le va muy bien Creo que vende autos muy caros Y a veces a locutores ¿Me ha vendido tu casa? Ah, tu casa ahí Ah, este era el tu escuñado Esos carros que ya son para los lores de Inglaterra ¿No ha visto el último que me compraba? Te vuelve loco, acabo de estar en Londres ¿No te imaginaste? 8 de la mañana con 58 Oye, una cosita En esta guerra de caviar fuquiapristas El otro día Me aclaró un amigo y con razón Me dijo, ¿tú sabes qué significa caviar? Bueno, le dije Los izquierdistas Mi amigo Augusto Tomberri Me dijo que es un francófilo Me dijo, pero no precisamente por ser izquierdista Y por ser un intelectual Y por pertenecer a una familia más o menos conocida Se le llama caviar Si no, por referirse al primer gabinete de François Mitterrand En Francia Porque antes le decían izquierda champán Ajá ¿No? Le decían izquierda champán A los izquierdistas que vivían con todo lujo Hasta que llegó el gobierno de François Mitterrand Y en el primer gabinete había ¿Qué significa caviar? Bueno, gente notable Yastelor, Pierre Mourois Loren Fabiouf Loren Fabiouf Háblame de Bechamps Háblame de Ferri Henry Bueno, todo esto Mira, Dominique Strauss-Kahn Que después fue presidente del Fondo Monetario Internacional Pero todos ellos Por alguna razón le gustaba ir a la embajada de Rusia Y hacía muchas fiestas Entonces le figaró con los peronistas Le puso de izquierda a caviar De izquierda a caviar ¿Venora como eso? Acá se convirtió Caviar, ¿qué es eso? Tu puntito ¿Cómo se llama? Tu sobrino El que le paga su propina Que le regala su rupusada Aldo Mariate ¿No es cierto? Él le puso de izquierda a caviar Los encoró Cuando son socialistas y comunistas En verdad Gerber Pujica Que también ha pertenecido Al viejo partido del pueblo Fue el primero que le importó Y dice de un periodista de derecha francesa Alain Benoano Y acá pues el potente difusor Que es Aldo Mariate Realmente los bautizó ¿No? Correcto Antes le decían pues Rabanito Rabanito Porque era Por fuera Blanco Pero básicamente son ociosos estructurados Gente que vive Son envidiosos Son ociosos Gente que vive del Estado Algunos de ellos Y muchos de ellos Fueron muy buenos sociólogos De los setenta En la católica Decían pues vamos a ir a la lucha armada Buenos sociólogos de los setenta O sea bueno para nada Se hicieron con su vida A cada uno de estos cuantos le dicen ¿Qué has hecho tú con tu vida? ¿A quién le has empatado como en el fútbol? No, pero de público ¿Qué has hecho? Soy pensador Soy artilista Soy articulista Eres un pago ilustrado No, después tomaron como bandera Casi la mayoría La lucha por los derechos humanos Ya Por la ecología Pero ¿de qué viven? ¿Cómo pagan la luz? ¿El agua? ¿El desagüe? ¿El teléfono? ¿El colegio de sus hijos? Muchos son profesores Ya Pertenecen a organizaciones no gubernamentales O INGES Bueno, pero para proponer valores universales ¿No? Está bien Pero es, digamos Vago pitúco, pero Si es nicio, sería vago Pero como el blanquito Un profesor de una universidad Es un intelectual destacado Suelen ser Suelen ser Consígueme cinco para la presentación Dame cinco Dame solamente cinco Y salvaré a Sodoma y Gomorra del bombardero Dame, ¿y para qué? Para la gente que nos escucha que caviar Siempre se dice es la... Puede haber estudiado, hermano Es la huevera Hay un pescado largo Es una huevera muy vendudita Color negro Es más feo que el maillito ¿Te gusta el caviar? A mí no me gusta Es amargo En espagueti bastante rico No me gusta Pregúntale Lúscar come espagueti con caviar y vodka Juan Carlos Tafur Gran gourmet Que todo espagueti con caviar Gourmeta ¿Sabe comer? Efectivamente ¿Por qué han contado? No Pero hay mucha gente que ve el cuento ¿Le han contado? No, come muy bien Está bien, está bien Nueve de la mañana con un minuto Vámonos una...